Me he equivocado Te quiero pero no eres lo soñado Y sin fingir, no te amo para qué mentir No es así, diario pensaba Cómo seguir si esto algún día pasaba En mí ahora hay luz Y de quien vienes tan o eres tú Perdona por favor A este querido y cruel corazón traidor Y mientras tanto yo De ti me voy Perdona por favor Perdona por favor